Seguridad inteligente en Impecables Radio. Siempre con la colaboración de nuestro amigo y hermano Carlos Checo, que viene desde los headquarters de Prevantex, a quien usted puede contactar a través del 829-475-400. Allí puede encontrar a Carlos Checo y hacerle cualquier tipo de pregunta de seguridad inteligente. Carlos Checo en redes sociales, Carlos Checo, 829-475-400. Hermano Carlos, ¿cómo estás? Saludos, saludos a todos. Hoy con un tema sumamente interesante, dadas las condiciones que siempre nos rodean sobre este tema de fraudes electrónicos, Carlos. La gente está muy, muy ávida de prepararse antes que lamentarse. Tú como experto en seguridad inteligente y saludando a Vehículos y Punto, que nos dice saludo en sintonía desde el Cibao. Un fuerte abrazo para Vehículos y Punto y Héctor Méndez, tu amigo Tito Méndez, Immanuel. Héctor Méndez, este en sintonía. Aquí también saluda a Lizy Rodríguez. Dice saludos a todos por allá, especialmente al papi de Rodrigo. Ay, mamá, sí. ¿Cuál es el papi de Rodrigo? Ese que está atrasado. ¡Ah, hombre, yo por serio! Carlos Checo, bienvenido a tu segmento maestro. Saludos, saludos a todos. Cuéntame, hermano. ¿Cómo te sientes? Y háblame sobre, primero, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se está moviendo, verdad, el tema de la seguridad? Y luego entrar en fraudes electrónicos. Bueno, siguen los delitos en la calle. Tú sabes que eso sube y baja. Y también tiene que ver mucho con el uso de las redes sociales para divulgar el delito. Claro. Ahora mismo estamos prácticamente tranquilos, como se dice. No ha habido escándalos mayores. Siempre protegiéndose y teniendo las normas preventivas personales siempre activas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, evite siempre la rutina, no salga a los mismos horarios, no sea ostentoso en la calle. Si usted anda en un vehículo, prefiera utilizar los vehículos polarizados. Ok. No hable con desconocidos. Ese tipo de cosas usted tiene siempre que tenerle al tanto. Perfecto. Y en su casa siempre asegure puertas y ventanas, ilumine su casa exterior durante la noche y no le abra la puerta de conocidos. Si usted no ha pedido ninguna ayuda o ningún servicio. Ya. Con eso usted puede de una u otra manera mantenerse QAP, como diría. Con esa regla básica de seguridad. Yéndonos a fraudes electrónicos, cuéntanos, Carlos, ¿cómo nos puedes asesorar? Mira, ahora mismo y luego de la pandemia se activaron mucho lo que son las compras electrónicas, los pagos electrónicos. Sí. Regularmente más pagos electrónicos que involucran la forma de pago. Y cuando hablo de la forma de pago es el uso de la tarjeta de crédito en las transacciones. Mira, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener algunos tips que nos van a ayudar a que si somos vulnerados en alguno de los procesos, nuestra cuenta de banco no se vea involucrada con transacciones muy altas. ¿Qué yo le recomiendo a la persona? Tenga una tarjeta de débito donde usted maneja unos montos considerables y esa sea la que usted utilice para comprar en pedidos ya, para comprar en otras páginas que hay en la calle, valga la cuña que le digo. Sí, claro, claro, claro. Me di cuenta ahora. Entonces, pero esas páginas que hay realmente utilice una tarjeta de débito solamente para ese tipo de compras. Muchas veces tenemos una tarjeta de crédito muy voluminosa y la ponemos y la inscribimos en una de esas páginas que a veces no tenemos confianza. Y esas bases de datos pueden pasar de una mano a otra. Rápidamente, ahí, Carlos Checo, a propósito que Manuel está aquí con el tema de las tarjetas de crédito. Yo tengo una persona que me mencionó que en lugar de tarjetas de débito utilice, no quiero contradecirte, utilice tarjetas de crédito pero de bajo monto. Por un tema, por un tema de que en caso de que se te produzca un fraude, el banco, tú tienes que reclamar los cuartos que no son, los cuartos que no son tuyos y no reclamar los que son tuyos. Sí, ciertamente. Félix Correa que está con nosotros. Buena claridad. Quiero complementar el comentario de nuestro amigo. Carlos Checo. Exactamente, Carlos Checo. Hace un mes a una hermana de mi comunidad la secuestraron. Porque cuando te agarran un carro público y tú duras media hora, una hora, una hora y media, es un secuestro. Ya, sí. La secuestraron. Entonces, ¿qué pasa, señores? Los celulares. Lo primero es, ella andaba con un dinero grosero en efectivo, digo yo, porque más de 5 mil pesos es grosero. Claro. Señores, coja un taxi. Número uno. Coja un taxi. Coja un taxi. Y si tiene que llevar esos cuartos a alguien, usted le dice, mire, yo pago el taxi. Sí. Número dos. Señores, las aplicaciones de los bancos en los celulares. Sí. Te hacen una transferencia. Oye, con una pistola aquí, dame tu clave. O ponga la huella. Claro. O sea, hay que tener cuidado. Sí. Ay, ay, ay. Para tener esas aplicaciones. Ojo con esto. Las aplicaciones de los bancos en los celulares. Sí. Con montos exagerados. Te ponen la huella o te piden la huella. No, mira, solamente en electrónico en la aplicación y ya la transacción pasa en automático. Ay, sí. Sí. Pero corrigiéndote, no fue un secuestro que le hicieron, fue un paseo millonario. Esa modalidad, esa modalidad de delito viene de Colombia. ¿Qué? ¿Por qué el paseo millonario? Oh. Porque te agarran, te meten en un vehículo, dan vuelta contigo en la ciudad, en lo que tú vas haciendo tus transacciones en línea. Sí. Te paran contigo en cajero automático, entran a la tarjeta, sacan el efectivo, te hacen un paseo y luego te dan golpe o te tiran en un sitio. Claro. Y luego ahí tú llamas a tus familiares, porque la gente dice, no, que me secuestraron. Pero esa modalidad se llama el paseo millonario, exactamente. Así mismo es. Continúa con, exacto, continúa tú más o menos, ¿cómo podemos? Esa medida fue muy buena, lo de la tarjeta de débito, porque regularmente la tarjeta de débito estamos trabajando con nuestro propio dinero. Sí, sí. Entonces, mejor reclamarle al banco con una transacción que no sea. Pero eso de los teléfonos, también era un punto que íbamos a tratar. El teléfono suyo debe ser un teléfono seguro, que usted lo utilice solamente para esas transacciones. O si usted utiliza esa transacción en su casa, ponga hasta las aplicaciones del banco, hasta en el iPad que usted tiene en su casa, cerrado. Porque muchas veces ya nosotros no entendemos que nuestro celular es el almacenamiento de datos personales privados más grande que nosotros tenemos. ¿Cuántos de ustedes están utilizando la laptop o la PC como lo utilizaban antes? Ya no. Ya todos lo queremos hacer del celular. Pero entonces no vemos que todavía hay personas que ni siquiera le ponen una clave al teléfono. Esa sí. Comparten su clave con otra persona por un tema de confianza cuando el teléfono es personal. Y ahí usted está vulnerando realmente el sistema suyo de seguridad electrónica, porque cualquiera puede tener acceso a su teléfono. Verifique siempre sus estados de cuentas y sus transacciones. Active las notificaciones por mini mensaje para que cuando esa tarjeta de crédito se pase en algún sitio, le mande esa notificación y usted pueda revisar y cotejar esa transacción que usted hizo y pueda validarla para que haga la reclamación a tiempo, porque los bancos luego dicen que usted tardó mucho en hacer esa reclamación y usted está perdiendo un tiempo muy brillante. Sí. Entonces, el consejo es siempre estar alerta y cuidado con el phishing. El phishing es esas compras o esas ofertas que te hacen y te llegan al correo electrónico con un link. Señores, no le den click a ningún link que le llegue ni por mini mensaje ni por correo electrónico para que usted haga transacción y ponga su tarjeta. Claro. Otro punto importante, del banco nunca te van a llamar a pedirte los datos de tu tarjeta y tu código secreto. Eso es algo que no lo van a hacer. Solamente de los datos de su tarjeta si usted es el que está llamando. Si usted llamó a una tienda y usted va a hacer una compra y le piden los datos, bien. Pero si es a usted que lo están llamando para darle una oferta y le dice aprovecha, ignore las palabras mágicas que el dominicano se emboba. Esta es tu oportunidad, te tengo un regalo, eso es tuyo, aprovechalo. El dominicano cuando oye esa palabra mágica se le nubla la vista y da todos sus datos. Así que téngale miedo a esas palabras mágicas cuando estamos hablando de compra y sea cauteloso. Es como pasar a ser un poquito más desconfiado. Así es. Hoy en día es una realidad. Bueno, pues hasta aquí nuestro querido amigo y hermano Carlos Checo de Seguridad Inteligente. Siempre con esos consejos puntuales para que usted pueda prevenir y no lamentar. ¿Dónde te encuentra nuestra audiencia Carlos Checo? Redes sociales como Carlos Checo y en el 829 475 400. ¿De seguridad inteligente? Ese sí sabe. Es impecable.